Yo rotaré, soy pasión Tócame mi corazón, con mi chico Déjame llarme el amor esta noche En la playa tú y yo, chico sexy, chico sexy Tonight, baila baila night, hasta mañana night Sí, 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 sí Bandida, mis ojos se van bandida Mi cuerpo de latina te va robando el corazón Bandida, mis besos se olvidan Yo sexy, yo latina, no rotaré, soy pasión Bandida Bandida Tú, 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 tú Te va robando el corazón Bendita mi voz No se olvida Yo soy si yo le opina Rosa de beso y pasión Bendita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!